Buenas noches, llegué temprano Acabé temprano en la ruta ¿Y qué pasa? Que Dios habló esta noche Y les habló a los Gun Stocking Les dijo No vaya a ser que mañana amanezca yo con Las cuentas bancarias en el teléfono Y esto por lo que sucede acá en el hospital Que son muchas cosas para comentarles todos los días Lo mismo O sea que tienen ellos como una autoridad Que no es Porque como yo les digo Hay cosas que suceden Que es obvio que yo tengo un dominio sobre ellos Ya, pero no se No se No se puede observar A tiempo real Porque son continuas cosas que pasan Y Dios les dijo Y será muy tarde Para que conozca a quien les creó Las reglas que ustedes siguen Y hoy día pasé Por la puerta de ingreso Y ningún comentario Todo en silencio No había nadie afuera en la calle Acá en la entrada Ingresé No había seguridad Y entré al cuarto Y entré Y ya pues ahora estoy publicando Pero yo les digo Esto Esto que ustedes ven De destrozos De ciudades De muertes Todo eso va a acabar Todo eso va a tener su final Y Dios va a hacer Un nuevo mundo Donde se pueda vivir Conforme a las reglas de Dios Es por eso que yo me rijo A las reglas Así Pegado a la ley Porque Dios está haciendo una renovación Hay mucha gente que sufre y llora Y no comprende Por qué Dios Permite estas cosas Pero las permite Porque El mundo Desconoce a Dios Porque Desde hace mucho tiempo Lucifer y los caídos Han estado creando Ese sentimiento De Desconfianza En Dios Pero cuando suceden las cosas Hay problemas que suceden Uno recurre a Dios Inmediatamente A mí me sucedía antes Hoy día yo Ya no puedo decir eso Porque yo Estoy Con Dios Es como si yo Este Estuviera a su lado Ya Entonces por eso Yo les digo esto Y Como ven ustedes Esto de gobiernos De personas Que 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 tienen poder Económico Y Y de Y de la ley Es todo Un juego Hasta que esto termine Esto que Donald Trump Que este presidente Que ha ingresado La renuncia De Vizcarra Y todas estas cosas Es pura fantasía Cuando Conozcan a Dios Todo va a ver Todo va a cambiar Miren Si yo les puedo decir Esto Es porque Ellos están Procurando Llegar a un tiempo Que nunca va a llegar Que es El control De todas las cosas Por medio del cerebro Y ellos se creen Suficientes Ellos creen Pero ¿Quién creó Las leyes Que ellos persiguen? Es Dios Cuando Ellos Ellos Vean Esto Que Que les digo Va a haber Un cambio Profundo Y todos Van a Van a creer En Dios Como yo lo estoy Como yo lo estoy Haciendo No es mentira Yo tengo Un chip Electrónico En el cerebro Eso ha podido Dominarme Y ahora Yo me río De los que Me han puesto A mí El chip Y tienen Control Sobre qué Sobre mí No tienen control Bueno Yo les comento Más De lo que Dijo Dios Ahora Esta noche Dejó A todos Con la boca Cerrada A los que Me persiguen Esto que Ustedes ven De De las ciudades De los De la ruina Que están haciendo En el mundo Y que el mundo Y la tierra Está Padeciendo Destrucción Va a acabar Y va a haber Un nuevo mundo Eso es lo que yo vi Confíen en Dios Y van a tener Recompensa Bueno Yo les comunico ya Bueno Noches Noches Noches